Estoy contento por el triunfo, por el torneo y bueno, fue la idea de Alena ascender. Si bien estamos a mitad de año y falta mucho, es un torneo que nos da tranquilidad, alegría y nos va a tratar de dar un envión anímico para encarar la segunda parte. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes quizás de la campaña de este torneo Ciudad de Bahía Blanca? Yo creo que desde el punto de vista de resultado, los dos partidos que se le ganó a Comercial, fundamentalmente el segundo, porque veníamos de perder con Esportivo, que nos quitaba chance de lograr el número uno y el haberle ganado las dos veces a uno de los candidatos de los que se armaron para ascender nos dio chapa y nos dio ánimo para llegar al fin peleado y bueno, depender de Alen para ganarlo como sucedió. ¿Cuáles fueron los puntos más fuertes quizás en cuanto a plantel? Yo creo que es un plantel largo, que tengo por suerte muchas opciones de gol en ataque y con el correr de los partidos fuimos tomando mucha solidez defensiva, que es una de las cosas que más me gusta a mí y que bueno, se pudo lograr. Los últimos partidos todos los rivales que enfrentamos tuvieron entre 50 y 60 puntos y eso fue clave para ganar. ¿Cómo se piensa dar un torneo después de haber salido campeón el que viene? Y ahora tenemos un receso muy largo, se renueva el 6 o 9 de agosto, todavía no está confirmado, tenemos un mes y pico, así que vamos a tratar de seguir trabajando en lo físico, mejorar lo que tenemos que mejorar y mentalizarse para no relajarse y seguir entrenando duro porque en definitiva ahora ganamos y si en otro torneo caemos en el nivel no nos va a servir de nada, así que para darle importancia a este tenemos que ser muy fuertes en el otro. Bueno, vos lo mencionás, si no tienen un buen torneo que viene es casi muy complicado, ¿qué puede tener Alain para hacer el nuevo ascendido del próximo torneo? Y primero lo mejor, lo ideal, que lo más difícil sería ganar el otro torneo, entonces ya tendríamos el ascenso asegurado, que no va a ser para nada sencillo, todos los equipos van a tratar de que nosotros no ganemos, para que todos tengan una chance de subir, y si no podemos ganarlo, tratar de quedarlo más arriba en el acumulado, uno o dos para tener un playoff accesible y poder entrar en semifinal y ya tener una chance de ascenso.